¡Hey! ¿Qué onda? Hoy sé que le seguimos jugando... ¡Carnales! La historia de dos hijos. Estábamos... Ese es el episodio 6, si no mal recuerdo. Justo cuando acabamos de salir de los satánicos. ¡Ay, eres una orca! Ok, si salió por ahí, mi instinto me dice que tengo que ir para el otro lado. ¡Ay, eres una orca! Ah, ¿no tenemos que llegar aquí? ¡Ay, cabrón! No, pues ya valió verdura. Ok, vamos. Sí se puede, sí se puede. Como le salió por ahí, entonces tenemos que irnos por el otro lado. No sé si realmente me quieren comer o están jugando, pero... ¡Ay, apúrate cabrón! Lleguen las orcas. Si es aquí no tenemos que llegar. ¡Oh, señora! ¡Usted es bastante fuerte! ¿Por qué el camino no hay? ¡Ay! ¡Ay, creo que por aquí no era! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Mira un Lapras Qué bonito Mira tiene un caparazón de hielo Mira tiene un caparazón de hielo Se murió con hielo Estaban haciendo el atalache y se murieron ¿Qué? 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 Sí, pero espérate Segueme ahí. Por donde pasamos que estaban las ballenas. Qué triste que tantas personas mueran. Vamos. Perdón, me llegó un mensaje y lo tuve que mirar. Te-te-te-te-te-te-te-te-te. Te-te-te-te-te-te. Te-te-te-te-te. Te-te-te-te-te-te. Espero que esta señora sobreviva porque tiene cara de que... A ver, a este hombre lo mataron. A mí no me engañan. Mira, todos están atacando algo. Es muy grande. Esos son señores troll. No. 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 Y no le pasó nada, ¿eh? Y no le pasó nada a la señora. Creo que a lo mejor sí, la señora Sim se murió. Ah, no, está de aquí lado, mire. Ay, ¿por qué siempre tiene que haber algo? ¿Qué es? ¡Es invisible! Muy bien. ¿Cómo hacemos a un monstruo más fuerte? No lo sé, ¿por qué no lo haces invisible? Es el abominable hombre de las nieves. ¿Kaiya? Nada. ¡Otai! ¿Kaiya? ¡Zia! ¡Eh, Noya! Voy. ¡Eh, Noya! Sí, ya voy. ¿Qué? 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 ¿Qué no crees que hay un abominable hombre de las nieves? ¡Ay, señora! Usted es muy cabrona. ¡No, no, no, no! ¡Ah! Eso fue lo que los convirtió. Corren allá Sí, nos agarramos de ahí Señora, por favor no muera Me morí Creo que es la muerte más insentido que he tenido No, no, no Gracias por ver el video. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ata! ¡Cállate! 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 ¡Oh wey! ¿Puedes por aquí? Está bien grandote, ¡corre! ¡Nahí! ¡Nahí! Maldición Es que no sé qué tan lejos o cerca se esté O sea, ahí nos está esperando Ya me volvió a agarrar, 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 me volvió a agarrar Record Cholice Ok, entonces el de la izquierda es el de la muerte Yo el de la derecha ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Ahora! ¡No hay alguien! 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 Ya empezamos con malas ondas ¡Ah! ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Me molesta cuando soy demasiado bueno. ¡Ayúdame, Naya! ¡Viene tras de mí, carnal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame!